Vamos a guardar, vamos a compartir la pizarra. Vamos a guardar, vamos a guardar. Vamos a guardar, vamos a guardar. En el subarbol izquierdo solo pueden haber valores menores a los que se almacenan, por ejemplo, en el no padre. Y, similarmente, en el subarbol derecho solo pueden haber valores mayores a los del no padre. Hicimos funciones recursivas para insertar un no, para buscar, me parece. Y ahora quedamos pendientes de cómo borrar un no. Entonces, para borrar, tenemos que distinguir varios casos. El primer caso es cuando quiero borrar una hoja. Cuando el no que quiero borrar es una hoja, por ejemplo, este no. Ese no de aquí. Si ese es el caso, en realidad eso es trivial. ¿Cierto? Es muy simple. Esto es trivial. Porque lo que tengo que hacer es... Este enlace, ese puntero lo tengo que apuntar a nulo. ¿Cierto? Y tengo que hacer un free de memoria de este no. Es todo lo que hay que hacer. Cuando yo borro una hoja en un árbol binario de búsqueda, eso no altera la estructura del árbol. La forma del árbol. Pero... ¿Qué pasa cuando tengo un árbol, en este caso, con un hijo? Como este ejemplo de acá. Si el nodo que queremos borrar, supongamos, es este. Ese es el nodo que queremos borrar. Lo que tenemos que hacer entonces... Esto tampoco es muy complicado porque lo que tenemos que hacer es borrar este puntero. Borrar ese nodo. Y este puntero, en vez de apuntar a este nodo, lo tenemos que apuntar al nieto. ¿Sí? Eso es... Relativamente simple. Y una vez que este puntero lo hacemos apuntar al nieto, hacemos un free de memoria de aquí y está listo. No hay nada que hacer. Esto es simple. Entonces, si supongamos que este es P y este es J, por decir algo. Entonces, lo que hay que hacer es que P left hay que asignarle J y luego tenemos que hacer un free J. Básicamente esas son las opciones. Sin embargo, esto... Profesor, disculpe, ¿puedes repetir? Es que no le capté. ¿Cómo borrar ese nodo? Entendí lo de tirar el de arriba para el de abajo. Lo que estoy haciendo aquí es que le llamé el puntero a K1, el puntero P y el puntero J, ¿cierto? El que queremos borrar es el nodo que tiene ese puntero J. Entonces, P left se le asigna J left. En el fondo es esto que está aquí. Esta línea corresponde a hacer esto, ¿cierto? Y luego hay que liberar la memoria del nodo que estamos eliminando. Y eso se hace... Cuando digo borrar, se hace con esta línea. ¿Sí? Espero que eso responda a la pregunta. Sin embargo, estos dos, tanto cuando quiero borrar una hoja como borrar un nodo que tiene solo un hijo, son los casos simples. Pero el caso se torna interesante cuando queremos borrar con dos hijos. Y dos hijos que eventualmente son dos subárboles. Por ejemplo, si queremos borrar este nodo aquí. Este nodo tiene un subárbol izquierdo y tiene un subárbol derecho. ¿Cierto? Si este es un... un árbol binario de búsqueda, entonces... pregunta... Voy a ponerle nombre a esta cosa. Voy a poner el nodo... ¿Qué nodo de esos seis? ¿Cuál es? Porque puede ser más de uno. Es candidato a reemplazar el nodo... este que voy a ponerle... el nodo de X. Aquí no me ha quedado muy bien esto. Lo voy a escribir bien. ¿Pueden ser C o E? ¿Quién respondió? Emiliano. ¿Nicolás también dice C? Si ustedes se fijan... Veamos. D no puede ser. Porque... Eventualmente podría ser D. Pero tendremos que hacer muchas operaciones. Porque si ponemos a D, fíjense que E es menor que D. ¿Cierto? Por lo tanto, tendríamos que poner... como por aquí... ponerlo... No sé si ustedes pueden... No sé. Ponerlo como por aquí. El E y luego el D. Serían muchas operaciones. Lo mismo, poner el A el F también y el B significa poner muchas operaciones para dejarlo como un árbol binario de búsqueda. Sin embargo, la opción que dice su compañero C o E me sirven directamente para reemplazar para reemplazar aquí mi nodo X. Si yo pongo esta clave aquí, sumo acá a la clave E, esto sigue siendo un nodo, o sea, un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Lo mismo si yo pongo la clave C en vez de la de X. Pero profesor, ¿por qué esos nodos? ¿Por un tema de valor? Sí, porque si es un árbol binario de búsqueda se cumple lo siguiente. Es buena pregunta, Rodrigo, y no lo estoy explicando bien. Gracias por preguntarme. Cuando ustedes me preguntan, me ayudan, me ayudan a explicar mejor. Así que, por favor, si no tengo esa realimentación de ustedes, yo creo que lo he hecho estupendo y la verdad es que no. Entonces, esperamos. X es menor que D, ¿cierto? Porque es un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? D es mayor que E, ¿cierto? Y se cumple que X es menor que E y menor que D, ¿cierto? Porque es un árbol binario de búsqueda. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahí. Entonces, estos dos números que están aquí, en el caso de C, C es el valor más grande del subárbol izquierdo. ¿Cierto? de forma similar, D es el valor más pequeño del subárbol Derecho. ¿No es feliz? No debería ser E. Exactamente. Gracias por la corrección. Me equivocé. Quiero decir E. Muchas gracias. Por lo tanto, estos dos significa que yo copio el valor E acá arriba, donde está X, y borro esto y ya está. No tengo que hacer muchos cambios en la estructura del árbol. ¿Se fijan? ¿Usted movió los punteros o simplemente copió el valor del nodo E y lo pegó en el X? Es una buena pregunta. ¿Quién pregunta? Rodrigo. Rodrigo. Podría ser ambos si estoy construyendo mi pinta, pero la pregunta es al revés. ¿Qué me conviene hacer? ¿Necesito mover los punteros? No. O necesito solo... No, exactamente. Porque si ustedes se fijan, si yo muevo efectivamente el espacio de memoria del nodo E y ese bloque de memoria lo muevo completo a la posición donde está X, tengo que cambiar este puntero también. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces tengo que cambiar este puntero y eso es más complicado. En cambio, si solo copio el valor de la clave, este puntero no lo tengo que cambiar. Y queda tal cual. Y lo que tengo que hacer es borrar el espacio de memoria donde estaba almacenado el valor E. Ya. Y usted, disculpe, ¿y usted cuando, por ejemplo, en pruebas o cosas así, las preguntas la hace como para hacer algo que funcione, como en este sentido es más simple cambiar, o igual de repente pide de vuelta los punteros, cosas así, como para saber cómo estudiarlo? O sea, hay que entender la situación. En este caso, lo más eficiente es no copiar el puntero. Sin embargo, puede que en algún problema tengas que hacerlo. Depende. No sabría responderte así, de forma, ¿cómo se llama? De forma certera qué es lo que va a pasar. No sé. Bernard, disculpa. He preguntado a ambas. ¿Ahí da lo mismo cuál elegir? ¿Entre C y E? ¿O hay una que podría ser mejor en algún otro caso? No, aquí, aquí. Sí, a priori, en mi experiencia da lo mismo. Si es que no tengo más información de cómo es el árbol. O sea, si yo hago una función general para eliminar un no, cualquiera de estos dos son igualmente buenos candidatos. Para reemplazar el no, el no que quiero que me. Sí. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la opción E, por una cosa de que ya lo hice así, nada más. No, no tiene ninguna, eh, ninguna otra razón. ¿Sí? Y veamos la, la implementación en código. esta vez la traigo hecha porque es bastante más larga y estar tipeando esto no tiene, no aporta mucho, la verdad. esta función toma un puntero que inicialmente tendría que ser la raíz del árbol, ¿cierto? Y un valor que en el fondo es el valor que vamos a buscar para borrar. Y si me entregan un puntero nulo, a todo esto, esta es una función recursiva. Si me entregan un valor nulo, esto va a entregar aquí el valor elemento no encontrado. ¿Sí? Va a imprimir eso. Si no es nulo, entonces empezamos a preguntar. Estamos, cuando se llama por primera vez la función, estamos en no raíz y preguntamos si nuestro valor aquí, si valor es menor que clave. Si eso es cierto, entonces tenemos que irnos por el sub árbol izquierdo. Recuerda que lo primero que estamos haciendo es buscar. entonces, si es así, al puntero le asigna borra y aquí se llama nuevamente la función. Pero esta vez ahora sí desplazada hacia abajo por la izquierda. si esta condición no se cumple, entonces entramos al else y va a preguntar si está si es por la derecha. ¿Sí? Y si es por la derecha, entonces se llama de nuevo la función desplazada hacia abajo por la derecha. Por eso seguimos buscando. Tanto en esta línea como en esta otra, lo que estamos haciendo es desplazar, es seguir buscando. Nada más. Ya sea por la izquierda ya sea por la derecha. ¿Sí? Este else, sin embargo, fíjese usted en la lógica. aquí pregunta. ¿Pregunta por la izquierda? No. Entonces si no, pregunta ¿es por la derecha? No. Quiere decir que la única opción es que encontramos el valor. Aquí lo encontramos. Se encontró el elemento a borrar. Entonces lo primero preguntamos si left y right si existen. Quiere decir en este caso que tiene dos hijos el nodo que vamos a borrar. Si tiene dos hijos es el caso más complicado que vimos. ¿Cierto? Y lo reemplazamos con el menor descendiente. El menor descendiente de 4. En este caso es una función que no hemos visto pero la tengo en el código la vamos a ver más luego muy simple que busca el menor descendiente pero en este caso por la derecha como decíamos el nodo E. ¿Qué tiene puesto en la condición? Un segundo. ¿Sí? ¿En cuál condición? Esta de aquí. ¿Quiere ver si no son nulos ¿cierto? Exactamente. ¿Pero no lo está comparando con nulos? No. Si estos dos existen que son distintos de nulos esto es equivalente a compararnos con nulos. ¿Poner if puntero es equivalente a decir si el puntero es nulo? Si es distinto de nulo. Eso es verdadero si es que el puntero no es nulo. Si el puntero es nulo es falso. ¿Se fijan? Entonces para que esta condición tenga sea verdadera tiene que ser verdadero esto es decir esto no tiene que ser que es nulo y el otro el otro elemento del operador tiene que ser también distinto de nulo. Si alguno de los dos es nulo entonces quiere decir que tiene un hijo o ninguno ¿Cierto? Ya pero veamos entonces aquí se llama por la derecha y busca el menor descendiente y a ese le asigna un valor temporal ese va a ser nuestro nodo E ¿Si? Luego el puntero P está donde lo encontramos ¿Cierto? Por lo tanto P punto clave le asigna T clave Es decir aquí estamos copiando el valor E donde estaba el X ¿Cierto? En esta línea Y luego el puntero que está a la derecha de ¿Cómo se llama? del 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 nodo que acabamos de que vamos a borrar ¿Cierto? llama recursivamente esta vez desplazado hacia la derecha la función Es decir que cuando se llama por la derecha lo único que va a hacer es para ir pegando bien el árbol y en algún momento esto no va a encontrar el valor porque ya lo encontró aquí y se va a imprimir de todas maneras estos elementos no encontrados y lo vamos a ver cuando funcione el código ¿Se fijan? ¿Pernet? Disculpa ¿Menor descendiente es una función? ¿Que no hemos implementado? ¿A que no hemos implementado? ¿Y qué era lo que hacía? Es que ahí me perdí Busca el menor descendiente Vale Es decir ¿Cómo busca el mínimo en un árbol? Es muy simple Lo que hace es que se va por la izquierda todo lo más a la izquierda que puede y cuando ya no puede ir más a la izquierda y abajo digamos retorna ese valor ¿Sí? Porque ahí está almacenado el mínimo en un árbol binario de búsqueda ¿Cierto? ¿Y por qué recibe como parámetro P de puntero a right? Porque aquí lo que hace es fíjense ustedes que nosotros encontramos el valor ¿Cierto? aquí hay un problema ¿Hay un problema? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? Aquí estamos en la situación de que tenemos P apunta aquí supongamos que ese es P P es el que queremos borrar ¿Cierto? Y acá tenemos el el nodo E lo voy a poner en verde ¿Sí? En verde y este el que vamos a borrar en rojo ¿Cierto? Entonces fíjense ustedes que Ah me equivoqué me equivoqué me equivoqué ¿Este queremos borrar? ¿Esto es efectivo? ¿Queremos borrar este? ¿Este, perdón? ¿Algo pasó? Ya Ese queremos borrar y y el que encontramos es este de aquí ese de aquí ¿Cierto? Este es el nodo que vamos a a copiar acá ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Cuando yo digo el menor descendiente P right en el fondo lo estoy mandando aquí ¿Cierto? Este es P right ¿Sí? Entonces busco el menor descendiente y su arrow derecho lo encuentro y ese step ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, increíble Entonces si hubiera puesto P left sería el que está justo a la izquierda del tempo en el mismo nivel ¿O no? Lo que pasa es que No, 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 no sería el último de la izquierda Disculpa Disculpa Sería este de acá No iríamos para acá ¿Cierto? Sí Ya Entonces Esto de copiar el valor de la clave aquí en X se hace con esta línea Queda aquí ¿Sí? Y Lo que tenemos que hacer Ah, aquí hay un error ¿Eh? Parece que hay un error No sé Fíjense ustedes Porque luego ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que Ya Copiamos Y tenemos que borrar aquí ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? A lo mejor están hablando en el chat No sé No, tampoco No están de acuerdo ¿Habría que borrar temp? ¿En vez de VerWrite? Sí Habría que borrar temp Eso sería Eso sería mucho más fácil La verdad Werner, ¿tengo una duda? Sí Aquí estáis jugando con la cabeza Pero si es que no fuera la cabeza la que querís borrar ¿Qué pasaría ahí? Porque Estáis cambiando el valor de la cabeza Y si el árbol es más grande Tu puntero no debería estar tirado a la cabeza Sino debería estar tirado como a un nodo A otro nodo No sé si se me entiende No te entendí ¿Perdón, tu nombre? Nicolás Nicolás No te entendí muy bien tu explicación Tu pregunta Si es muy grande Esto da lo mismo cuán grande sea ¿Vale? O sea que finalmente vaya actualizando si uno se corre Sí Va actualizando el valor de la cabeza Sí, sí, sí Lo que pasa es que lo llamamos recursivo y alguien decía ¿Por qué no borramos temp? Nada más Ah, ya ¿Por qué recursivo? El problema El problema El problema de borrar temp es que puede ser un árbol que sea de esta forma y nuestro temp que nos sirve es este ¿Se fijan? ¿Me entendieron? Sí Que puede ser una cosa así Entonces en este caso si yo borro temp ¿Qué pasa con esa hoja y queda borada? ¿Sí? Por lo tanto es por eso que se llama de forma recursiva pero aquí sigue habiendo un error en este código fíjense ustedes ¿Por qué? Y hay un memory leak además ¿Falta borrar? ¿O no? ¿Falta hacer el free? El free se hace más adelante no nos preocupemos por el free de alguna manera cuando vemos borrar una hoja ¿Qué pasa aquí? Si ustedes se fijan cuando yo busco pay right aquí hago borrar pay right pero estoy buscando el mismo valor que ya encontré el mismo valor x este x y ahí estoy cometiendo un error claro por eso me tiré o sea esto va a funcionar pero probablemente me tire un árbol mal configurado o sea ¿Qué es lo que debiera hacer aquí? debiera ser en vez de valor ¿Qué debiera hacer aquí en esta línea? en esta variable igual se podría hacer una función que borra sin necesidad de pasar el valor solo el puntero que queréis borrar ¿no? sí también pero es que si borramos solamente el puntero tenemos que ver si ese puntero tiene hijos o no es que si solo le damos el puntero a ver voy a irme para acá estamos en esta situación ¿cierto? el problema es que este dibujo es muy malo es lo típico cuando uno empieza a programar y es que uno se imagina situaciones que no son las más generales y empieza a programar por una situación particular y cuando se da la situación general no funciona esta situación no es muy buena entonces vamos a dibujar una situación más general aquí si me lo permiten entonces tenemos esta situación supongamos y yo quiero borrar quiero borrar este nodo la raíz así peor caso con nuestro esquema el nodo que es candidato es el nodo que está más a la izquierda del suelo a la derecha ¿cierto? y el nodo ese corresponde a este de aquí ¿cierto? sin embargo este nodo no es una no es una hoja y eso es lo que nosotros nos entrega aquí no entrega ese puntero ¿cierto? profesor nosotros tenemos tenemos apuntando aquí ¿cierto? y esto puede ser una cosa muy grande para arriba y muy grande para abajo eso da lo mismo ¿verdad? ¿sí? entonces déjame terminar déjame un momentito solo quiero terminar la idea porque si nosotros sin valor y sin recorrer el árbol con solo este puntero lo quisiéramos borrar el problema que tenemos en esa circunstancia es que no tenemos un puntero al padre de temp o sea este que aquí nosotros dijimos que era pay right no tenemos ese puntero si solamente tenemos temp si solamente tenemos temp porque acuérdense que para que esta cuestión funcione yo debiera hacer cuando borro temp tengo que hacer esto ¿sí? y borrar esto pero si no tengo una referencia al padre de temp no puedo hacer eso ¿se fijan? ¿y si hacemos dos punteros auxiliares? si hacemos dos punteros auxiliares te pongo un ejemplo donde no funciona también o sea fíjense ustedes eso es la la ventaja de llamar ah claro ahí se necesitarían tres punteros auxiliares y si esto está diez niveles más abajo necesitas diez necesitas cien entonces no sirve acuérdense que estas cosas no necesariamente son cosas que están muy juntas son cosas que pueden estar de muchísimos niveles más abajo entonces aquí ya con dos punteros auxiliares no nos sirve porque si queremos borrar voy poniendo el rojo el rojo este nuestro candidato ahora en este escenario es este ¿sí? y nosotros vamos a llamar la función recursiva este es p este es p write y este es temp ¿sí? entonces cuando queremos borrar lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que este puntero que está aquí mandarlo al nieto de este nodo que no sé cómo es ese nodo y hacer free de acá entonces en esa situación no no tenemos acceso ni siquiera a pay write ni siquiera al hijo etc empieza la cosa a caerse reazos y no funciona ¿sí? es por eso que se llama la función de forma recursiva pero cuando se llama de forma recursiva aquí hay un problema ¿Werner? y si se está como cada vez que uno avanza de puntero tiene otro puntero que apunta al nodo anterior o sea lo que tú estarías diciendo entonces es ir pero de todas maneras eso significa recorrer el árbol ¿cierto? estoy de acuerdo con lo que tú dices pero hay que recorrer el árbol claro igual hay que tener el valor entonces igual hay que tener el valor para recorrer el árbol y saber cuándo lo encontré y tener eso entonces aquí pero este valor no es el correcto porque aquí lo que te viene a ver es p clave ya que lo cambiamos o temp clave ese es el valor que tenemos que buscar aquí no ese hay un error en el código el miapuste en los videos de años anteriores etcétera etcétera no era nada raro no era lo natural ya hecho eso lo que vamos a hacer entonces aquí es que en esa situación encontramos p encontramos p y con menor descendiente que no lo hemos visto pero es una función muy simple que básicamente y con el argumento este va a buscar el el menor valor en este subárbol en este subárbol derecho ¿sí? ¿sí? el menor hay que irte más a la izquierda ¿sí? y una vez que y lo va a encontrar pero tenemos que saber el valor que está almacenado aquí para poder encontrarlo ¿sí? y que la función funcione por lo tanto esto no está correcto lo que yo tengo aquí y bueno lo vamos a arreglar en el código ya si ocurre que no tenía dos hijos este else que acá pasamos a la siguiente línea si no se cumple esta condición quiere decir que uno de los dos o ambos es nulo es un puntero nulo por lo tanto tiene un hijo o ninguno aquí le asignamos temp p pero de todas maneras en esta circunstancia es lo encontramos pero tiene un hijo o ninguno entonces temp le asignamos el valor p si si el puntero izquierdo es nulo quiere decir que tiene un hijo derecho o ninguno entonces a p le asignamos right ¿sí? y qué es lo que estamos haciendo aquí aquí en estas circunstancias lo que tenemos es me lo voy a poner en azul entonces tenemos p y el puntero a p y tiene un hijo o ninguno entonces en este caso el hijo el hijo izquierdo que puede ser una hoja o puede ser un nodo un nodo que tenga dos ¿cierto? eso en realidad da lo mismo si yo quiero borrar este tengo que hacer este puntero a puntas loca ¿sí? entonces en este caso sería este ¿no? aquí y retorna a p veamos cómo cómo opera esto vale voy a dejar de compartir acá para pasar al computador zoom voy a dejar de compartir ok y vamos a compartir el código bueno pueden ver sí sí pueden ver lo tengo aquí esto lo voy a minimizar estoy utilizando un editor de texto que es el el GEDIT es exactamente la misma la misma función que utilizamos la semana pasada o sea perdón la clase pasada pero agregue esta función que es menor descendiente y esta función si ustedes se fijan lo único que hace es pregunta si el nodo del argumento que tiene esa función que es el argumento es un puntero a un árbol en el principio es un argumento es un la raíz de ese árbol y pregunta si P y el de la izquierda el puntero de la izquierda es distinto de nulo fíjense aquí que estoy haciendo la operación entre este puntero P y hago un ampersand junto con nulo esto se podría haber hecho por separado cada uno por separado fíjense ustedes que si yo hago esto P ampersand P distinto de nulo este era left si yo hago esto me tira un error ¿tiene que corregir el borrador todavía o no? con el cambiar el valor por el temp puntero clave ah si lo voy a hacer más adelante si eso lo hago lo hago esto solamente estoy viendo esto pero esta guardo esta este cambio si yo lo hago eso no compila ¿y por qué? porque estoy comparando un puntero y un entero esto que está aquí me entrega un entero esa comparación y esto a la izquierda de acá es un nulo por lo tanto esta operación no es válida son de tipos diferentes si yo le quito los paréntesis o si hago esto cada uno por separado y le pongo paréntesis a esto otra expresión esto ya tiene sentido porque esto es una operación que me entrega un valor entero y esto otro entrega otro valor entero veamos si esto control ese guardamos y compilamos de nuevo y ahora si compila tenemos nuestra función acá que borra busca mínimo habíamos hecho una recursiva busca mínimo esta es una que es iterativa ustedes se fijan esta de acá es lo mismo menor descendiente y busca mínimo es lo mínimo exactamente lo mismo solamente que una es una implementación recursiva y la otra es una implementación iterativa que hay tirando por cada uno de los lo que le decíamos que teníamos esto era lo que estaba malo ¿verdad? entonces aquí lo borra ojalá borra tem borra tem ¿sí? guardamos ¿qué es lo que hicimos? esto es exactamente lo que hicimos en la clase pasada hicimos el árbol ¿qué árbol era? lo voy a dejar de compartir voy a compartir la pantalla acá solamente para recordar que el árbol que está avanzando en ese código era una cosa así la raíz estaba en 5 luego teníamos un 3 un 8 un 2 un 9 aquí un 4 acá un 6 y acá un 9 pero creo que insertábamos uno además ¿no? en el código bueno insertábamos eso no insertábamos ninguno sí eso este es el entonces vamos a vamos a borrar este por la raíz del árbol si nosotros borramos este con la programación que tenemos el árbol debiera quedar así 6 3 8 9 4 2 y 1 así así debiera quedar nuestro árbol porque este nodo lo copiamos acá y borramos todo ahora sí ya volvamos entonces al código hay una pregunta al parecer dice para reemplazar la raíz siempre es el nodo izquierdo del último nivel del subárbol derecho sí porque eso es lo que decidimos que íbamos a utilizar la otra alternativa era el nodo más a la derecha del subárbol izquierdo ya entonces estamos aquí compartiendo el código el primer nodo que insertamos es el nodo raíz porque esto está funcionando como una de la forma que el inserta recursivo el primero que insertamos es el nodo raíz por lo tanto insertamos el 5 luego el 3 luego el 4 luego el 2 luego el 1 etc luego el 8 el 9 y el 6 y nos queda de esa forma lo que hace luego es recorre en orden y va imprimiendo el nodo la clave y el nivel en el que está cada clave luego busca recursivo el 6 e imprime la clave de eso que lo encontró y luego busca mínimo clave y después borramos el 5 y lo recorre en orden de uno lo vamos lo compilamos y lo ejecutamos bien lo primero que hace es si ustedes se fijan el 0 aquí el nivel 0 está el árbol perdón la raíz del árbol ¿cierto? luego en el nivel 1 por un lado tenemos el 3 y en el nivel 1 el 8 ¿sí? que corresponden a los únicos dos nodes que están en el nivel 8 en el nivel 2 teníamos los nodos 2, 4, 6 y 9 2 4 6 y 9 y en el nivel 3 solamente el 1 cuando borramos el 5 entonces el que queda en el nivel 0 es el 6 la clave en el nivel 1 queda el 3 y el 8 y en el nivel 2 quedan el 2 el 4 el 9 y en el nivel 3 queda solamente el 1 como estaba originando así que esto funciona arreglamos el error que tenía el código ahí que no tuvimos cuenta mientras lo explicaba y eso queda preguntas Bernard yo me perdí en la explicación del código en donde dice un hijo o ninguno no sé si podrías explicar eso o no por favor voy a hacer una cosa para que se vea mejor porque está muy grande se vea mejor así ¿no? se vea un poquito más grande ya en esta parte preguntar ¿quién preguntaba? Rodrigo parece ¿no? Emiliano Emiliano ya en esta parte este else viene de acá ¿cierto? es decir de que no se cumplió esta condición ¿cierto? esta condición no se cumple porque quiere decir que uno por lo menos de estos punteros no ¿sí? si uno de estos punteros es nulo entonces el 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 nodo en cuestión que yo encontré tiene un hijo o ninguno ¿sí? si tiene un hijo o ninguno guardo el valor p en un nodo temporal y a p le asigno p right ¿sí? y si no si me voy por otro lado le asigno a p left ¿cierto? y luego borro tempo lo que estoy haciendo aquí es en el caso si ustedes se acuerdan cuando tenía un hijo yo tengo que saltarme desde el desde el padre no en cuestión y tengo que ir al hijo de no en cuestión necesito la pantalla esto es un un lío es un lío dejemos de compartir stop share zoom comparto yo la pantalla ahora aquí grabamos el código y borramos un poquito esto está muy bien ya perfecto tenemos la siguiente situación bien bien tenemos que p apunta a un nodo y vamos a suponer que se va por este lado que es decir que a la derecha tiene un nulo pero a la izquierda tiene tiene un nodo efectivamente y y ese nodo puede tener todo lo que quiera por abajo entonces aquí lo que hace es que aquí deja temp y p lo mueve para acá ¿sí? ¿y dónde es eso? en esta línea lo mueve para acá al mover para acá y luego dice bueno tengo que borrar este si y si ustedes se fijan aquí hay un return p ya muchas gracias al haber este return p cuando yo estoy buscando fíjense que siempre estoy haciendo esto estoy asignando es decir que si lo que retorna es la función borrar se lo voy a asignar y de esta forma estoy reparchando el árbol es decir en alguna parte hay un padre aquí y al hacer esa asignación me lo cambio por acá ¿está bien? y me deja el árbol bien armado y por eso lo puedo recorrer después si no no lo podría abrir y eso es más o menos lo que vemos de árbol binario de búsqueda ¿alguna pregunta? el código esto es esto debe ser del código más digamos tedioso que se ve en la clase no es mucho más que esto yo no les pediría nunca algo así como esto en un certamen ¿Bernard quién hizo este código? este código lo hizo más sí es buena su pregunta lo hizo Leopoldo Silva ¿cómo? Leopoldo Silva lo hizo un profesor del departamento de electrónica que en paz descansa ¿pero él creó el algoritmo o él escribió esta yo me basé en esto con los apuntes de él no sé si él lo sacó de un libro si ustedes buscan en internet van a ver códigos también de esto de cómo hacer borrar un nodo en forma iterativa borrar un nodo en forma ¿cómo se llama? recursiva como está aquí cuando cuando él enseñé a este curso hay que tener un poco la perspectiva era previo a la época de internet y toda esta parte tenía muchísimo código en la primera parte la primera unidad tenía muchísimo código y cuando me tocó enfrentarme al curso la primera vez la primera parte me va a hacer mucho en sus apuntes pero sin embargo podé muchas cosas porque ya nosotros tenemos Google a nuestra disposición tenemos un montón de información disponible en internet y si ustedes quieren hacer una función muy particular la pueden buscar la pueden modificar etc lo que a mí me interesa en esta parte del curso es poder ver el concepto el concepto de recursividad el concepto de manejo de memoria etc y cómo funciona el arroz binario de búsqueda esos son los conceptos que yo rescato de estos códigos porque esos conceptos se pueden aplicar independientemente del lenguaje y son funcionales para lo que vamos a ver más adelante de hecho cuando analicemos la pregunta que nos hizo Johan la clase pasada fue Johan ¿no? me parece que dice ¿cómo puedo yo viendo un código saber la eficiencia de ese código y es lo que queremos empezar a responder y para empezar a responder tenemos que saber lo que es la recursividad porque buena parte de los de los algoritmos más brillantes que existen son recursión para las tareas como ordenamiento etc y si ustedes ven un código recursivo como este deberían ser capaces de poder estimar su tiempo de ejecución ¿sí? aunque yo este en particular no lo he no lo he calculado pero se puede todo se puede así que este código está ahí lo he probado me gusta y también un reconocimiento a la labor de don Leopoldo Silva que escribió varios libros y por él su apunte es básicamente así un libro no sé si esto es contenido original o si lo sacó de algún otro texto esa parte no me hace lo que viene el resto del curso aquí se acaba la unidad 1 ¿sertámen 1 hasta acá? no necesariamente porque todavía nos queda clase ¿la próxima semana hay clases? no hay clases ¿sí? sí creo que sí el viernes 9 no estaba fijado el primer certamen sí viernes 9 eso es la próxima semana el próximo viernes ¿hasta qué te mandaría? hasta lo que entra hoy ok lo imaginé así así es la tradición entonces vamos a partir ya más sin más dilación análisis de algoritmos y para esta parte del curso el texto de referencia es introduction to algoritmos de Thomas H. Corman y Charles y no sé cómo se pronuncia Lasers o algo así Ronald L. Wivest y Clifford Stein este libro está disponible en las bibliotecas de la universidad en forma digital así que búsquenlo y lo pueden utilizar es muy bueno ¿sólo está en inglés, profesor? no lo sé no lo sé pero mi recomendación es que estudien en inglés mientras si eso es un problema ese problema hay que atacarlo lo antes posible ¿vale? piensen ustedes que van a ser ingenieros para los próximos 30 o 40 años de este país del mundo y dudo mucho que puedan digamos desarrollarse completamente como profesionales sin un buen dominio del inglés así que mientras antes comiencen mejor y además recuerdo la universidad ha hecho un esfuerzo enorme en mejorar la formación en inglés y esa tiene que sacar la mayor partido posible y eso definitivamente entonces vamos a ver un ejemplo para ver esto de análisis del reino entonces vamos a ver un ejemplo que se llama ordenar de ordenamiento entonces tenemos una entrada que es una secuencia de números a1 a2 etc a n de números y queremos una salida de nuestro algoritmo que sea una permutación de esa de esa secuencia y le vamos a llamar a1' a2' a n' y esa permutación va a tener la característica que que está ordenando es decir que a1' es menor que a2' a menor o igual si suponemos que estos números pueden ser iguales así y menor o igual que a n' eso es una de las tareas que se realizan en ¿cómo se llama? en computación todo el tiempo es ordenar es buscar eso es básicamente ordenar y buscar por lo tanto y ordenar como puedes poder entender suele ser algo que toma tiempo sobre todo si tengo muchos elementos que tengo que ordenar por lo tanto si yo puedo hacer eso de forma eficiente es bueno entonces vamos a ver un ejemplo insertion sort ya lo vamos a ver acá y vamos a a definir insertion sort en términos de pseudocódigo entonces y va a tomar un arreglo de n elemento entonces esto es a va de 1 a n y esto es ir para j así se asigna de 2 a n lo que hace aquí aquí la signa a j y a i la signa j y a sub i mayor que aquí do a i más uno asigna a i y ahí le asigna i menos uno luego a a i más uno lo asigna aquí aquí la intentación es importante como en el caso de de o en el caso de python si veamos lo que hace esto entonces me parece que sí pero no estoy seguro aquí lo vamos a ver la verdad yo lo tengo notado en un cuaderno en blanco sin línea y está a la altura según esto está a la misma altura aquí y y esto también está a la misma altura así que veamos cómo sale total lo que quiere decir esto es que si yo tengo un arreglo así que lo necesito concentrado por si me equivoco que es lo más probable tengo un punto j aquí tengo el key y y todo lo que está acá previo aquí está ordenado y esto se va moviendo así ya entonces veamos la operación en en un arreglo 8 2 4 9 3 6 y aquí vamos a ir viendo entonces lo primero que parte con j igual 2 sí entonces nuestro key es 2 voy a hacer un troco lo de aquí 2 que corresponde a esto a 2 a esta línea de acá ahí le asigna j menos 1 entonces ¿cómo es la cosa? aquí aquí vale 2 y vale 1 ¿cierto? entonces luego dice mientras y sea mayor o igual a 0 y ¿qué cosa? a de y sea mayor que la clave y es mayor igual a 0 porque es 1 ¿cierto? y entonces esto está dentro sí ya creo que ya entendí fíjense ustedes ¿y qué dice? a de y es mayor que key ¿se cumple? a de y es 8 sí se cumple se cumple por lo tanto a a de y más 1 le asigna a de y ajá a a de y más 1 le asigna a de y es decir lo que hace este es aquí 8 ¿cierto? esto queda con 8 4 9 3 6 ¿sí? y le resta ahí le resta y menos 1 entonces queda aquí es 2 y es 0 y luego vuelve a preguntar ¿y es mayor o igual a 0? sí es mayor o igual a 0 y a de y a de y se salió ya es mayor que aquí entonces aquí esta no se cumple porque a de y se salió en realidad esto debería ser mayor que 0 pero por lo tanto no entra y le asigna a y más 1 que sería y de 1 le asigna aquí es decir que a 2 8 4 9 3 6 ¿sí? y esto vamos a notar que esto aquí lo que hizo fue a de y más 1 y le asigna aquí ¿está bien? luego se termina esto por lo tanto vamos a ordenar esto aquí esto yo lo puedo mover creo y tiene que estar a la altura del for fuera del way ahí ahí está y todo esto hay todo esto a la misma altura del for vale ahí está entonces el siguiente for es j ahora vale 3 j vale 3 ¿sí? entonces ki vale 4 ¿cierto? porque hace esto a de j le asigna aquí y ¿vale cuánto? j-1 vale 2 y a de i es 8 ¿sí? entonces cuando entramos acá al way y es mayor que 0 a de i es 8 y ki es 4 por lo tanto entramos a a de i más 1 le asigna a de i es decir que a 8 8 2 9 3 6 y esto lo que hizo aquí que fue de a de i más 1 le asignó a de i ¿cierto? y ahí le resta i-1 entonces i igual 1 y vuelve a preguntar a de 1 es 2 ¿es mayor que ki? no no es mayor que ki y no entra entonces a de i más 1 le asigna aquí entonces queda 2 4 8 9 3 6 y esto es a de i más 1 le asigna aquí ¿se ve? entonces esto que está acá ya está quedando ordenado y 8 lo va moviendo y así opera ¿está bien? y podríamos seguir y se nos va a dar el tiempo lo pueden regresar a ustedes que esto funciona sin embargo la pregunta ya perfecto hemos ordenado algoritmos pero la pregunta que nos queremos hacer aquí es ¿cuánto es el tiempo de ejecución de este algoritmo? ¿cuánto tiempo de ejecución de este algoritmo? pregunta ¿este se le llama ordenamiento secuencial? no se llama insertion de hecho así se llama algoritmo y este algoritmo está inspirado cuando cuando uno juega a los naipes y recibe cartas y tiene que hacer escalas y va uno insertando una carta en otra y va ordenando de esa manera está inspirado en ese gesto que hacemos cuando jugamos los naipes pero mi pregunta es ¿cuánto es el tiempo de ejecución de este algoritmo? ¿de qué depende ese tiempo de ejecución? ¿de la cantidad de decisiones que toma el procesador? sí la cantidad de decisiones que tiene que toma el procesador muy bien ¿ya? ¿y eso de qué depende de la cantidad? ¿como la eficiencia de nuestro código? pero tiene que ser depende del número detrás que yo tengo ¿cierto? ¿se ve? aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 elementos si yo tengo 600 el número de decisiones que tiene que hacer el procesador es mayor ¿verdad? tengo 6 o si tengo 6 mil o si tengo 6 millones por lo tanto el tiempo de ejecución va a depender del número de entrada del tamaño de mi arreglo ordenado N ¿cierto? ¿cierto? ¿se ve? entonces vamos a ver un poco el problema en general depende del tamaño de la entrada depende el tamaño de la entrada depende ¿qué pasa si el arreglo está ordenado? ¿qué pasa si el arreglo ¿qué pasa si el arreglo está ordenado? ¿qué pasa si el arreglo nunca entramos al guay ¿cierto? ¿está bien o no? fíjense que i siempre va por debajo de aquí ¿cierto? por detrás por lo tanto si está ordenado nunca entramos al guay en forma ascendente ojo cuando yo digo ordenado en este curso quiero decir ordenamiento ascendente si no digo explícitamente descendente así que cuando digo ordenado es ascendente si está ordenado entonces nos entramos al guay y hay un montón de operaciones que no se hacen ¿cierto? ¿pero qué pasa si está ordenado descendentemente? si está ordenado descendentemente supongamos no sé como nuestro arreglo aquí era descendentemente sería 9 8 6 9 9 8 6 4 3 2 4 3 2 cuando entremos aquí key ¿se acuerda que la íbamos moviendo por acá? lo unimos por acá y nos queda así 8 9 6 4 3 2 luego en el siguiente esto de acá y lo tenemos que mover aquí y después lo tenemos que mover acá entonces para que nos quede 6 8 9 4 3 2 por acá así es decir tenemos que hacer muchas más operaciones si el acuólico está ordenado de forma descendente de hecho esto sería sería o no el peor caso se le ocurre un caso para este algoritmo donde tengo que hacer yo más decisiones hacer más preguntas y más acciones a mí no se me ocurre si quiere se debiera ser el peor caso entonces por un lado el mejor caso ordenado y el peor caso ordenado descendente veamos el caso el mejor caso nunca nunca entramos al guay por lo tanto esto es un for de 2 a n ¿cierto? entonces el tiempo ejecución es proporcional ¿cómo se escribe proporcional? el tiempo es proporcional al tamaño del del arreglo ¿cierto? ¿me sigue? si no etc cualquier cosa me sirve si se sigue vale que ya pero ¿qué pasa en el peor caso? en el peor caso el 2 lo tengo que mover 1 2 3 4 5 veces es decir tengo que hacer la primera vez tengo que hacer n más o menos n ¿cierto? estoy pensando en que en realidad la primera vez tengo que mover 1 la segunda vez tengo que mover 2 la tercera 3 así hasta n por lo tanto el tiempo es proporcional a la suma de i igual 1 a n de i ¿cierto? ¿se ve? ¿y esto cuánto da? n va de medio ¿cómo era esto? a ver s igual 1 más 2 más 3 más n ¿cierto? y habíamos dicho que s menos 1 es igual a no me acuerdo cómo se deriva esto pero creo que no debería ser n factor de n más 1 dividido 2 creo que era algo así lo que no me acuerdo es cómo se deriva esta 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 oposión esto era se me olvidó este tipo de cosas voy a tenerlo más a ver si tengo esto igual a ver a ver si lo tomo ah se me olvidó no me acuerdo pero bueno esto es del orden n por n menos 1 medio o algo así o n factor de n más 1 medio no me acuerdo cuál era dos pero esto es proporcional a n cuadrado si se ve si si se ve o sea voy a ver cómo se hacía que ahora mismo no se me ocurre y normalmente se me ocurre me sabía el procedimiento para derivar la serie aritmética ahora no me viene pero estamos claros que algo de esa naturaleza proporcional a n cuadrado entonces tenemos dos tiempos tenemos t mejor caso proporcional proporcional a n y el t del peor caso proporcional a n cuadrado pregunta cuál de los dos me sirve cuál de los dos utilizarían ustedes para decir el tiempo de ejecución de ese algoritmo el primero ¿quién respondió? Emiliano el peor caso Emiliano ¿por qué Emiliano? porque siempre tenemos que pensar en el peor caso posible yo creo ¿no? como para ver la eficiencia de un algoritmo el peor el peor dijiste o el mejor sí el peor el peor sí el mejor caso se da una vez ¿no? ¿cierto? ese mejor caso se da cuando está ordenado exclusivamente el peor caso también puede que es solo una vez que cuando está pero no podría decir que el valor así real que uno esperaría debiera estar entre el peor y el mejor caso sin embargo para tener garantía de cuánto opera y poder compararlos yo me sirve a mí el peor caso ¿por qué no me sirve el mejor caso? supongamos que es un algoritmo de búsqueda y andamos buscando un número en una lista secuencial o en alguna parte el mejor caso es cuando la primera pregunta la encuentro inmediatamente ¿cierto? ese es el mejor caso y en ese tiempo es constante y da lo mismo de que yo tenga 100 millones de elementos si tengo la suerte de que la primera vez que pregunto ahí está el número que ando buscando el elemento que ando buscando en ese caso es tiempo constante yo tengo 100 millones de elementos que no busqué y ahí el algoritmo me da lo mismo claramente eso no es una buena medida de lo que se va a demorar el algoritmo si es que está en la última pregunta de los 100 millones en vez de la primera por lo tanto tengo que siempre pensar en el peor caso para para estimar el tiempo de ejecución entonces tenemos lo que nosotros vamos a usar peor caso entonces el tiempo como función del tamaño de la entrada ser igual o es definido aquí en realidad como el tiempo máximo en cualquier entrada de tamaño de otra cosa que aquí no vamos a hablar en tiempos de segundos ni en tiempos de milisegundos nada porque en realidad nos interesa como uno de sus compañeros muy bien dijo usted la cantidad de acciones que tiene que ejecutar el procesador si el procesador ocurre que es muy rápido ese tiempo va a ser muy pequeño pero si ese procesador es muy lento ese tiempo va a ser más grande entonces nos queremos hacer que sea independiente de la plataforma independiente del sistema operativo independiente del hardware sino que lo que queremos analizar es la calidad del algoritmo no el el ¿cómo se llama? las variaciones que pueden haber producto de la plataforma a la que estoy probando el algoritmo ¿cierto? pero también existe el valor medio esto no lo vemos en el curso porque porque no se les pide a ustedes probabilidades como requisito y es el tiempo esperado sobre todo las entradas de tamaño el problema de esto esta es la trampa hace falta conocer la distribución estadística de los datos y eso muchas veces no no lo sabemos y el mejor caso esto es irreal porque esto es una trampa ¿vale? y cuando ustedes sean ingenieros y vengan a venderle un equipo y les empiecen a hablar del rendimiento de ese equipo los parámetros de rendimiento la primera pregunta que tienen que hacerse ustedes es bajo qué condiciones esos parámetros de rendimiento del equipo en cuestión fueron medidos si fueron medidos en condiciones óptimas para sacar los mejores números posibles para embaucar a los clientes lo están estimando lo están estafando normalmente un equipo si hay un estándar se hacen estandarizaciones de cuáles son los contextos de medición de tal manera de poder comparar equipos distintos equipos distintos modelos distintos fabricantes en un escenario justo y poder sacar el peor escenario posible para obtener la garantía y poder diseñar con esos valores de peor escenario posible y no encontrarse con sorpresa más adelante bien vamos a tener que dejarlo hasta aquí vale se nos acabó el tiempo entonces la voy a parar la grabación preguntas preguntas gracias gracias